Su servidor quien le habla, el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanabes Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Les invitamos aquí todos a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar y así ser motivo de bendición para otros. Yashua HaMasíah viene pronto y urge que este mensaje de salvación sea escuchado a nivel mundial. El tema de la Kabot, Kabot, Kabot quiere decir honra, Kabot. Es la primera parte, la segunda parte, si el Eterno lo permite, me lo sé en Hashem Yahweh, la voy a dar mañana, Kabot. Vamos a ver qué es Kabot, qué es honrar a Elohim. ¿Cómo se debe o cómo se puede honrar, darle Kabot a Elohim, a Yahweh Elohim? ¿Cómo se debe? Porque si se debe honrar a Yahweh, se debe y si se puede honrar a Yahweh. Si Él es mi Elohim, si Él es mi Dios, si Él es mi Elohim, entonces una manera de honrarlo, Kabot, es seguir lo que Él me dicta. Si Él me dicta en su Torah que yo guarde los mandamientos, los mitbots, entonces lo estoy honrando. Si estoy pronunciando su Shem, Kabot, su nombre, Kabot, si estoy guardando el Shabbat, lo estoy honrando. Si estoy viniendo a las fiestas, las Moadín, lo estoy honrando. Si entro al pacto de Abraham Abino, que Él hizo con Abraham Abino, lo estoy honrando. Si no murmuro, si no chismeo, lo estoy honrando. Si el dinero que gano es limpio, transparente, puro, digamos por así decirlo, entonces lo estoy honrando. Si yo bendigo a la viuda, al huérfano y al menesteroso, lo estoy honrando. Muchas personas piensan que honrar a Yahweh es darse golpes de pecho y decir, Dios te amo tanto, me haces tanta falta, tú eres mi único Dios, etc. Pero no le obedecen. Entonces la desobediencia es deshonrarlo. Pero a Él no se le puede deshonrar, el que se deshonra es la persona. Entonces, cuando una persona, valga la redundancia, dice, estoy honrando a Dios, a Elohim, es que está guardando los mandamientos. Si no se guardan los mandamientos, es como si dijera, este mandamiento sí, este mandamiento no, este sí me conviene, este no me conviene, este sí, este no. Y eso sería, es una aberración eso. Eso es deshonrar, pero no a Elohim. Elohim, aunque el mundo entero lo desprecie, una minoría lo amamos de todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza y nuestra mente. Una minoría del mundo, Él, aunque la mayoría lo quiera deshonrar, a Elohim nadie lo puede deshonrar, porque Él tiene toda la honra. ¡Aleluya! Él no necesita, y voy a ministrar eso de nuestra honra, pero nosotros sí necesitamos honrarlo. Bueno, escucha bien, vamos a Éxodo, se debe honrar a Elohim, claro que sí, es una orden honrarlo. En Éxodo 15, verso 2, cuando los hijos de Israel pasaron el mar de los juncos, el mar muerto. Entonces, entonces, dice, cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Yahweh, y dijeron, cantaré yo a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ahora, en el pasuk dos, ahí está la clave de la honra, caboz, caboz. Se escribe la fonética C-A-V-C-I-C-O-D, caboz. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim, y lo alabaré, lo exaltaré. Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. Pero el original hebreo dice, lo honraré. No dice enalteceré, dice honraré. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. ¿Cuántos son salvos acá? Aleluya. Este es mi Elohim, y lo alabaré, lo exaltaré, es la palabra correcta. Elohim de mi Padre, y lo honraré. Enaltecer, bueno, pues se puede decir, está correcto. Enaltecer es subir más, pero el Eterno no puede ser subido más, sino que Él siempre es, Él es Eterno. Cuando yo ministro sobre los atributos de Elohim, que por cierto, eso quiere decir atributos, son innumerables los atributos, y el primero es su amor. Si Él no hubiera tenido amor por su creación, tú y yo ya no existiríamos si estuviéramos en el mismo infierno. Pero por su amor, por su amor estamos tú y yo acá. Hemos descubierto las raíces hebreas, nos ha dado su Torah, nos ha dado su Shabbat, sus fiestas, su gozo. Aleluya. Por eso ahora tú portas talid y tú portas parojet. Él es mi Elohim y yo lo embelleceré. Ahora lo honraré, lo enalteceré. La palabra honra tiene muchos aspectos. Kabod quiere decir también en el hebreo embellecer. Anótalo, embellecer. Pero Él no puede ser más embellecido de lo que Él es, porque Él es bello, Él es precioso, Él es hermoso. Dice la Tanaj que no hay nadie más bello que Él, no hay nadie más lindo que Él, más bello, más hermoso que Él. Entonces, a lo que se refiere en la Torah es Dios de mi Padre, Elohim de mi Padre, y lo enalteceré, lo honraré, lo embelleceré. Pero no puede ser más embellecido. Pero lo que sí puede suceder es esto, que cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú le obedeces, haces, haces entonces que la bendición del más bello, el Elohim de Israel, la bendición del más bello, venga sobre ti, sobre tu familia, sobre tus negocios, etcétera, sobre tus cosas, pues. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se debe uno de vestir? Ya lo ministramos en la vestimenta del alma, se debe uno de vestir con los mitbots y con sus preceptos. Si una persona no guarda los mitbots de la Torah, Yahweh desde el cielo lo ve desnudo. Eso ya lo ministramos, ahí tienes los discos de vestimenta del alma. Y las almas desnudas son las que se van al infierno. Las almas vestidas nos vamos al malhud ha-shamayin, al reino de los cielos. Porque son las acciones justas de los santos, de los kadoshim. ¿Cuáles acciones? Seguir los mitbots. A eso la gente le llama locura. A eso la gente le llama carga. A eso la gente le llama judaizar. No es nada de eso, es seguir la Torah de Yahweh nada más. Entonces, tú te vistes con los mitbots y yo me visto con los mitbots que son sus preceptos. Y esa es una manera, la manera más exacta pues de honrar a Yahweh. Él es el rey, nadie más. Él es el rey, Yahshua HaMashiach. Tú le das honra, kabod. Pero kabod, vuelvo a repetir, es embellecerlo, pero no en el sentido físico, porque él es espíritu, aunque tiene un mishkan en Yahshua HaMashiach. Sino que el mundo entonces va a ver que nuestro Elohim es bello. ¿Cómo puede ver el mundo que nuestro Elohim es bello? Pero no lo entienden muchos con esto, con los milagros. Con los milagros de sanidad, con los milagros de liberaciones demoníacas, con los milagros de que el eterno Hashem Yahweh está abriendo Kejilot a nivel mundial, con el milagro de que se está cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, donde los hijos de Israel estamos subiendo. Por eso ahorita cantábamos que vamos a subir al monte de Elohim. Ahora, ¿cómo podemos darle la kabod, la honra? Número uno, en Kedusha. En Kedusha. Si una persona guarda los mitbos y los preceptos de Hashem Yahweh, de la Torah, entonces vive en Kedusha. C-D-U-S-H-A. Kedusha. Que quiere decir santidad. Y una persona que vive en santidad, que tiene una vida buena, pero lógico, no nada más se trata de ser bueno, sino de vivir realmente en santidad, alejado de todo pecado, esa persona está dándole kabod a Yahweh. Y tenemos que darle kabod a Yahweh, la honra a Yahweh. Número dos. Si la persona está en santidad, es resultado que está guardando los mitbots. Si yo como varón, no uso mitalit, como lo que me corresponde, según la Torah, para los benéisrael, para los hijos de Israel, yo no uso mitalit, entonces yo no le estoy dando la honra que merece el rey. Entonces probablemente el rey de la persona sea otro, y no hay otro más que Satanás, Nimrod. Ya lo he ministrado anteriormente. Si una persona no toma toda la Torah, dice, este mitbot, sí, esta mitba, este mandamiento, sí, este no, este sí, este no, entonces su Elohim, su Dios, su Elohim no es Yahweh, es Satanás. La vestimenta que dio para los hijos de Israel, por eso yo ministraba hace ratito, ya te están dibujando tus hijos con tu talit. ¿Por qué te dibujan con tu talit y no antes con tus mariachadas de borracheras? Te están dibujando con tu talit, los hijos son como esponja. Ellos captan todo. Entonces la manera de darle honra es en Kedusha, y póngale número dos, perdón, con mi talit usando los Zipzib. Ya ministré sobre los Zipzib, que tienen algo muy profundo. No es que yo idolatre el talit, pero es la vestimenta que dio a los hijos de Israel. Y si yo uso mi vestimenta, y yo puedo alzar el talit y ondearlo y demás, y le jale el alabar al Eterno, exaltarle, le estoy dando la honra, porque si tengo los Zipzib en mis manos, y los beso no es ningún pecado, quiere decir que amo tus mitbos, amo tus mandamientos, y así le estoy dando honra. Las personas que no están vestidas en lo espiritual, tampoco se visten en lo físico, porque no están convencidas de que la Torah sea la única verdad. Una persona que no quiera entrar al pacto de Abraham, dice, no, no, ese mandamiento no. Entonces su Elohim no es Yahweh, es Satanás, porque la vestimenta para los vener a Israel es esta. Aleluya. La vestimenta para las mujeres es su parojet, y bien vestidas, no con faldas ajustadas, nada de eso. Número tres. ¿Cómo le puedo dar caboz honra a Yahweh? Bañándome, y se escuchó bien, bañándome físicamente, y perfumándome para venir a Shabbat. Yo no puedo venir maloliente en lo físico. Tengo que estar bañado, tengo que estar limpio, tengo que estar perfumado. Tú podrás decir, pero usted tiene un trabajo limpio, yo soy mecánico, soy carpintero, y me ensucio mucho, yo soy médico, y me ensucio de sangre. Entonces tengo que venir limpio, limpio, yo no puedo venir del trabajo corriendo para acá. No, tengo que prepararme, y preparar mi alma, y preparar mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Ruajacodés de Yahshua. Entonces tenemos que oler rico, rico, que cuando la quejilá danse completa, mujercitas acá, varones allá, y terminen la danza, yo salga de la oficina y diga, ¡ah! Besamín, no me desmaye yo, sino que tiene que oler rico. Perdón, ¿se escuchó? ¿Todo el grupo? No, no, no oigo, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Y allá les dicen que si se escuchó, no se escuchó, tú vas a ir, les vas a ministrar. Perfumados. Aleluya. Hay un roe que en su quejilá, pues hay una persona, hay un aj, un hermano, un aj, que ofrenda a él, lo ha prosperado el eterno, y él ofrenda siempre mucho besamín. Entonces, se ponen en la puerta, se pone un anciano, y cada persona que va a entrar, revisan que venga bañada, limpia, su pelo limpio, no grasiento ahí todo, no, no, limpio, y le ponen besamín. El que sigue, besamín, porque entramos a adorar al rey. Aleluya. Así es que a alguien que quiera ofrendar besamín, lo vamos a empezar a hacer así. Baruch Hashem Yahweh. Entonces, me tengo que bañar, me tengo que perfumar, no solamente en Shabbat, sino también los restos de la semana, pero en Shabbat es un día muy especial. Después de haber trabajado seis días, y venir a la quejilá, yo tengo que venir a darle cabot, tengo que venirle a darle honra, es decir, que no porque venga yo bañado, o perfumado, eso quiere decir que yo sea santo, sea K2, no, tengo que ser K2, y es reflejo, es reflejo, el talit, limpio, planchado, el parojet, limpio, limpiecito, planchadito el parojet, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, bien vestidas, y todos oliendo, así, a besamín, grato aroma. Hoy es viernes, mañana, continúa el Shabbat, entonces, yo lo que tengo que hacer, es tomar otro baño, yo no puedo venir, a la quejilá, con la misma ropa, que traje hoy, tengo que venir cambiado, porque se suda, y eso huele mal, y a pesar de que nos perfumemos, estamos en un cuerpo, y todavía hay bacterias, en la piel, entonces, yo tengo que bañarme, tengo que, tengo que, bañarme, tengo que perfumarme, porque sigue Shabbat, y vengo a honrar, al Rey, aleluya, aleluya, miren, hemos mostrado, sobre el Mishkan, hemos ministrado, como se perfumaban, como se arreglaban, porque nosotros no, porque nosotros no, tenemos que hacerlo, entonces, una manera de honrar al Rey, es, venir bañado, y perfumado, si una persona, no se baña, y no se perfuma, no se arregla, en lo físico, en lo espiritual también, lógico, pero no se arregla, para venir, no le está dando la honra, si tú tuvieras, una entrevista, con el presidente, de la república, mañana, iría sin bañarte, sin peinarte, irías oliendo mal, no, seguramente, te bañarías, te cambiarías, irías, con la mejor loción que tienes, el mejor perfume, y dirías, me voy a presentar, ante el señor presidente, de la república, que eso tiene una investidura, y son autoridades, puestas, por Hashem Yahweh, si para presentarse, con el presidente, de la república, te tienes que bañar, o nos tenemos que bañar, y nos tenemos que perfumar, que no será para el rey, quien logra entender esto, quien logra entender esto, tiene que ser así, mis amados, amén, ahora, al séptimo día, de la salida de Egipto, al séptimo día, fíjate, todo tiene que ver, con el séptimo, el número de la perfección, al séptimo día, de la salida de Egipto, los Bené Israel, declararon, esto que vamos a leer, vamos al Tejilín, al Salmo 29, bendito es Yahshua Jamashia, que nos vaya enseñando él, ahora, tú dirás, bueno, yo he oído mucho de eso, no, lo que importa es el corazón, no papito, lo que importa es todo, todo, yo iba a una congregación, hace tiempo, a ministrar ya mucho tiempo, cuando llegaba yo, no hombre, quisiera yo que entrar, con cubrebocas, y perfume, se desmayaba uno casi, del olor que había ahí, parecía matadero eso, o como se llama, el rastro, y yo nada más, les daba el mensaje, y ya me salía, su ofrenda, no, que ofrenda, yo no quiero nada, ahí nos vemos, es increíble eso, porque no conocen la Torah, pero tú la conoces, tú la conoces, tú la conoces, muchos dicen, no solamente es el interior, no, el exterior también, el exterior es reflejo, de cómo está uno por dentro, también, Salmo 29, verso 3, lo declararon los Benetrael, al séptimo día, de la salida de Mitraín, de Egipto, voz de Yahweh, sobre las aguas, truena, el Elohim de Gloria, de Tejilá, Yahweh, sobre las muchas aguas, ahora, fíjate muy bien, en el original, gloria, es, caboz, honor, honor, entonces, si quieres ponerlo, hasta con lápiz ahí, voz de Yahweh, sobre las aguas, truena el Elohim, de honra, él merece honra, Yahweh, sobre las muchas aguas, entonces, aunque la palabra, Tejilá, no Kejilá, Tejilá, quiere decir, gloria, lo más correcto, en el contexto hebreo, es decir, caboz, caboz, eso implica, Tejilá, gloria, eso implica, que estamos guardando, los mandamientos, eso está, diciendo, que nosotros somos, Bené Israel, de la cabeza a los pies, que estamos convencidos, de que es la única verdad, la Torah de Yahweh, si esto, lo pronunciaron, los israelitas, mis amados, después del séptimo día, de la salida de Mitraín, de Egipto, que no podemos decir nosotros, que, ya vamos a entrar, a la nueva Yerushalayim, ya vamos a entrar, a la nueva Yerushalayim, no es casualidad, que se le haya dado, el premio Nobel, de la paz, a Barack Obama, no es normal, algo hay, muy fuerte sobre eso, él pronunció, es necesario, que haya guerra, para que haya paz, que contradicción, eso es una aberración, esperemos tantito, ya viene el anti-Mashiach, pero también viene Yahshua HaMashiach, por los suyos, estás preparado, guarda los mitbots, le das honra, estás convencido, que tienes que entrar, a todos los pactos, Shabbat, Milah, Moadín, estás convencido, que tienes que venir, bañado, perfumado, pero en lo interior, como está tu alma, estás en Kedushah, estás en santidad, entonces él merece la honra, Elohim de gloria, no es tanto entonces, gloria sino, Elohim de honor, Kaboth, Kaboth, por lo tanto, no sólo cumplir un mandamiento, sino, todos los mandamientos, él dice, si me amáis, guardad, mi mandamiento, no, dice, mis mandamientos, mis, muchos, son muchos, y todos hay que guardarlos, porque entonces, si no dirían, bueno, este sí, este no, no es correcto eso, darle Kaboth, honrarlo, porque, ¿por qué honrar, los mandamientos? Tenemos que honrarlo, con los mandamientos, pero ¿por qué honrar a Yahweh, con los mandamientos? ¿por qué honrar los mandamientos? Porque vienen del Elohim, hace un ratito, el Baja Codes, nos da palabras, y si la tierra le obedece, ¿cuánto más nosotros? Si la tierra le obedece, en la traslación, en la rotación, y no comete error la tierra, es un ser inerte, pero con el soplo del Altísimo, fue dada esa orden, y la tierra, aunque es un ser inerte, le da Kaboth, le da honra, y el ser pensante, lo deshonra, pero se deshonra, la misma persona, no a Yahweh, Yahweh es inmutable, Él es perfecto, lo adore la gente, o no lo adore, Él es el Rey, Aleluya, exáltale, porque Él vive, bendito es su nombre, si tan solo comprendemos que es Kaboth, Aleluya, ahora, bendito es Yahweh, hay que honrarlo, porque, viene de Elohim, todos los mitbots, y se embellece la persona, cuando guarda los mitbots, fíjate muy bien, que aquí dice, voz de Yahweh, sobre las aguas, truena el Elohim de Gloria, Yahweh, sobre las muchas aguas, pero he ministrado que, Gloria, embellecer, Kaboth, tienen mucha relación, una persona, cuando guarda los mitbots, aunque no esté muy agraciada, físicamente, es bella, se ve bella, en la persona, se ve bella, la persona, porque eso se siente, en el espíritu, el roja que Dios nos da, entender a nuestro espíritu, humano, esa persona es bella, una persona, que no guarda los mandamientos, reina Satanás, y quiero hacer un paréntesis, amados aquí, los demonios, trastornan, o transforman, el rostro de las personas, aquí han llegado personas, se les ministra liberación demoníaca, y después se ven más jóvenes, porque, si los demonios, transforman el rostro, el cuerpo, la manera de caminar, de una persona, y entonces una persona, se vuelve bella, pero porque está honrando a Yahweh, le está dando la caboda a Yahweh, porque está guardando los mandamientos, está guardando la santidad, la que ducha, ahora, hay quien pueda pensar, que solo basta, fíjense muy bien, hay quien solo puede pensar, bueno, solo basta con cumplir un mandamiento, y ya, aquí no es de lo que hemos platicado, de aceptar a Cristo, y eres salvo, eso no existe, hay que obedecerlo, Hebreos 5.9, o sea, no es así, hay que obedecer, y no es un mandamiento, son muchos mandamientos, pero es cuando la persona se molesta, él sí tolera, la persona sí tolera, que el diablo le ponga mil mandamientos, uno, que se emborrache, ahí está, un mandamiento del diablo, dos, que adultere, o fornique, ahí está cumpliendo, tres, que haga negocios chuecos, tracaleros, perdóname la expresión, está cumpliendo los mandamientos del diablo, entonces le está dando la honra a Satanás, y dicen, pero no, pues, no, yo no peco, pero son muchos mandamientos de Hasatán que estás cumpliendo, ah, pero si les hablamos del Shabbat, de las fiestas, no, son muchos mandamientos, pero por qué no dice así de los mandamientos de Hasatán, porque sirve a Hasatán, porque es hijo de Hasatán, no es hijo de Elohim, pero tú eres hijo de Elohim, Yahweh, que por eso no se te hace carga, seguir su Torah, no se te hace carga que tus hijitos estén ahí recibiendo clases de Torah, que tremendo, ahora, les voy a contar una experiencia, cuando, hace 20 años estaba yo en el consultorio, llegó una persona, y se atendió médicamente, y el Eterno la sanó, no el doctor Palacio, sino el Eterno Yahshua, lo sanó, a los 8 días esta persona, llega y me dice, ¿qué le gusta comer? yo no conocía la Torah, pero le dije, pues me gustan muchas cosas, bueno, entonces se fue esa persona, me trajo dos guajolotes, perfectos, perfectos, y llegó la persona, me acuerdo que mi secretario le dijo, pues sí, ahorita yo oía, pero yo no sabía si era más gente, gollín o, bueno, entonces pasó la persona, con una reverencia al doctor, con una reverencia al doctor, que tremendo, verdad, y hasta hacía así, me acuerdo, que hasta agachaba su cabeza, así me decía, doctor, usted sanó, no, él no sabía que Yahshua es el que sana, usted sanó a mi hijo, y le traigo este regalo, y se los hagan en mole, ya sabemos que la manteca no, aleluya, los guajolotes, yo no había visto dos guajolotes más hermosos, por así decirlo, si se puede decir, los guajolotes no son hermosos, pero vamos, es un decir, y yo me acuerdo que, no, no, yo no sabía Torah, pero yo me quedé viendo los dos guajolotes, y veía si sus patas estaban completas o algo, si no les faltaba algo, estaban perfectos los guajolotes, que hizo este hombre, que le trajo al doctor, el peor guajolote, el medio guajolote, el guajolote que le falta una ala, el guajolote enfermo, le trajo lo mejor a un humano, si nosotros por eso Yahweh en la Torah analizamos, dice no traerás animales con defecto, con defecto, y por eso se examinaban los corderos, y el que fuera perfecto, ese era sacrificado en Pesach, eran muchos más sacrificados, pero el principal era el perfecto, Yahshua Hamashiach vino a cumplir ese sacrificio, él es perfecto, entonces él nos pide perfección, y he ministrado que la perfección, es que lo que vamos aprendiendo de la Torah, lo vayamos cumpliendo, pero si se enseña Torah, y la persona retrocede, o si la persona se le enseña Torah, y se sigue igual, entonces no le está honrando al rey, le está presentando lo peor, y el eterno lo va a vomitar, lo va a vomitar, cuando tú haces un regalo, a alguien, a algún aj, a algún hermano, a una jota, a una hermana, procuras, vuelvo a repetir, que sea lo mejor, ahora, que no será el eterno, que no será el eterno, hay algunos ajín, que han venido y dicen, Roe, le traje un regalo, ese es un regalo muy bonito, X, no estamos hablando de lujos, estamos hablando de una papaya, pero la papaya está muy bonita, se esforzó por cortar la mejor papaya, digo, bueno, esta se la voy a llevar al Roe, se esforzó, se esforzó, y entonces nosotros aquí, cuando alguien no exalta, alaba, jalel, al eterno, como el eterno lo demanda, valga la redundancia, no le está dando la cabot, escucha muy bien este ejemplo, no nos salgamos de acá, muchos de los que están acá, no digo que todos, porque aquí hay mucho Kadoshin, alabado es Yahshua, alabado es Yahshua, alabado es Yahshua, pero muchos de los que, algunos de los que están acá, le dan más honra, al ser humano, que al Rey de la Gloria, tratas de quedar mejor, con el ser humano, que al Rey de la Gloria, es verdad eso, si es verdad, eso tiene que cambiar, yo no digo que se traten mal, a las personas, nosotros no tenemos que tratar mal, a nadie, pero tenemos que darle la honra, al Rey, como él se merece, ayer que estuve yo, con el Aj Hugo, allá en México, en el DF, me decía, uno de los congresistas, el hijo del pastor, que van a venir, por cierto, dentro de ocho días, quieren conocer la Kejilá, me decía, me decía, Roe, en su Kejilá, en su congregación, ¿hay disciplina? sí, hay disciplina, yo no dije una mentira, hay disciplina, hay de aquel que no se quiera disciplinar, mejor que se vaya, hay disciplina, ¿por qué pregunto eso? ¿por qué pregunto si había disciplina? ¿cómo iba vestido el Aj Hugo? y que bueno, con su traje, su chaleco, su corbata, su kippah, bien peinadito, y yo no fui en unas fachas, tuve que ir como lo que soy, al Abado de Yashua, a Hamashiach, entonces todo eso, se fija la gente, ahora, fíjate muy bien, ellos quieren venir a aprender Torah, el pastor me dijo, yo quiero irme siete días con usted, y que usted me enseñe Torah, aleluya, aleluya, ahora, si hubiéramos sido mal vestidos, ¿qué hubieran pensado a nosotros? estos son los que nos quieren enseñar, ¿qué nos van a enseñar? no voy a decir nombres, pero hay aquí algunos ajín, que venían con unos pantalonsotes, y unas camisotas, y ya se está riendo el aj, porque sí, sabe que así era, y su manera de vestir cambió, ahora es un Bené Israel, tiene el pacto de Abraham, tiene el sello de que es un Bené Israel, pero no nada más eres tú, que te sonreíste, son muchos, y entonces te molestaste, a lo mejor te molestaste, en un principio, pero por qué el roe quiere que me vista así, y por qué eso, o tú como mujercita, tus mangas, tres cuartos, por qué, pero es lo que te convenía, es lo que te convenía, para que no fueras escándalo allá afuera, y entonces, por tu obediencia, estás honrando al rey, con la obediencia, se honra al rey, Yahweh, es un hombre, entonces tú le estás dando, a algunos de los que están aquí, si le dan más honra, al ser humano, tienes que ir a arreglar un problema, a la presidencia municipal, te arreglas, tienes que ir a arreglar un problema, con la X o Z, te arreglas, te perfumas, Shabbat, es más que eso, Shabbat, es más que eso, es una manera de honrar, ahora, fíjate muy bien, aquí el Eterno, no nos está pidiendo un regalo, el Eterno no te está pidiendo, regálame tu sonrisa, regálame tu halel, tu exaltación, tu alabanza, regálamelo por favor hijo, no, es un mandamiento, por eso cuando yo digo, alábale porque él vive, es porque así es, es un mandamiento de él, exaltarle, no te está pidiendo, un regalo, no es un regalo, que tú le exaltes, con tus palmas, es un mandamiento, no es un regalo, que tú te bañes, y te perfumes, es un mandamiento, cuando iba a descender Hashem, Yahweh a dar la Torah, le dijo a los hijos de Israel, que se bañaran, y que no estuvieran con sus esposas, y que lavaran sus ropas, entonces ese talín, tiene que oler rico, aleluya, aleluya, si no se baña la persona, si no se perfuma, si no exalta al Eterno, con sus palmas, si no alaba con todo su corazón, le exalta con todo su corazón, entonces lo está deshonrando, es una manera de decir, de expresar, se deshonra la misma persona, y lo que sucede, es que no te está pidiendo, él un regalo, él no nos está pidiendo, no crees que tú, o yo le hago un favor, por venir a Shabbat, es un mandamiento, se tiene que cumplir, la gente no entiende eso, y a eso le llama carga, que terrible, ahora, Yahweh, anótalo, no necesita nuestro honor, él no lo necesita, no necesita tu honor, ni el mío, porque él es el Padre Eterno, él es el Todopoderoso, si le alabas, él es el Rey, si no le alabas, él es el Rey, si vienes con gusto, él es el Rey, si vienes con disgusto, él es el Rey, hagas lo que hagas, haga lo que haga yo, él es el Rey, si entienden eso, yo lo entiendo así, entonces, Yahweh no necesita nuestro honor, ahora, anótalo con letra grandota, y con signos de admiración, pero nosotros, si, necesitamos, necesitamos eso, necesitamos expresarle, caboz, honor, si necesitamos eso, es parte de nuestra relación con él, anótalo tal cual, es parte de nuestra relación con él, demostrarle caboz, honor al Rey, eso si lo necesitamos tú, él no necesita nuestra honra, no lo necesita, tú crees que si tú dejas de alabar, y tú dejas de venir a la quejilá, y te vuelves rebelde, y ya no sigues guardando Shabbat, él deja de ser, ¿quién es? no, es que no hemos entendido, entonces, ¿quién es él? Él es el Rey, Él es el que manda, Él es el Todopoderoso, Creador de Galaxias, Él es el único que salva, Él es el que te sana, cuando estás enfermo, Él es el que te libertó, bendito es Yahshua, entonces, caboz, es embellecer, caboz, te guí la gloria, pero, caboz, es, decirle, Padre, yo necesito, necesito en mi corazón, expresarte que te amo, Él no lo necesita, no lo necesita, la gente ha malinterpretado eso, por eso, él, bien, cuando leímos el correo, Laj, leyó el correo, todo lo que tenga que ver con, el enismo y pensamientos de recorromanos, eso es, no, es que Él necesita tu alabanza, yo oí eso, yo oí eso, en muchas congregaciones, tienes que alabarlo, porque Él necesita tu alabanza, ¿cuándo? ¿cuándo es eso? Él no necesita nada, 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 cuando el Rey David, el Melo de David, daba, de lo que me das, te doy, porque Él nos da todo, el aire que está respirando, desde que llegamos a esta Kegilá, Él lo da gratis, tu corazón no ha dejado de latir, porque Él es Rahamin, Él es misericordioso, tiene Rahamin de ti, de mí, ¿por qué comimos y bebimos esta semana? ¿por qué tenemos techo? ¿por qué tenemos shalom, a pesar de problemas, luchas, tribulaciones, etcétera? ¿por qué? Él no necesita la alabanza, nosotros necesitamos alabarle, aleluya, 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 nosotros si necesitamos expresar el amor que tenemos Padre, nosotros si lo necesitamos, es parte de nuestra relación contigo, pero se entiende al revés, Barujasen, ese es Kavod, si tú le honras, Él te va a honrar, está en la Biblia, si tú le honras, Él te va a honrar, no es ambición, pecado, en lo malo, sí, codicia, sí, sí es pecado, ambición es querer ser mejor, tú puedes querer ser mejor papá, mejor anciano, está que gilá, mejor maestro, mejor para exaltarle al eterno, etcétera, eso es bueno, yo siempre que salgo de un lado y ya el eterno dio respuesta, sí, aquí se va a abrir esto, gracias Padre, gracias, ya, está hecho, yo le empiezo a pedir otra, entonces le empecé rápido a pedir, veníamos en el ADO, y luego, luego a orar, Padre, ahora dónde me vas a mandar, quieres que vaya a Monterrey, quieres que vaya a otro lado, tú, ya me dijo que voy a Monterrey, quieres que vaya a otro lado, tú dime, tú dime, ya está hecho, alguien puede decir, pero cálmate, porque vas corriendo, algo ahí importante, porque vas corriendo, cálmate, ya, ya, ya están muchas congregaciones, muchas que giló en varias partes, de Latinoamérica, bendito es Yahshua, pero cálmate, cálmate, ya, te vas a desgastar, no, yo, el tiempo está muy corto, vamos, por más, pero con él, con él, porque si no, sin él no avanzamos nada, pero con él, se avanza mucho, porque para él es la capuz, aleluya, ahora eso de que no vayas tan rápido, mira, Shaul dice que se trata de una carrera, no es una caminata, no es una caminata, no es un salir a caminar, a ver, si vamos, no, 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 es ir rápido, y si es rápido, la, por eso he ministrado sobre la glotonería, la, el, el enojo, la depresión, vamos a ministrar qué cosa es la flojera, etcétera, eso no es para un Bené Israel, eso no es para un Bené Israel, a la una de la tarde nos estábamos comiendo un chocolatito, y en la calle, con, con agua, ah, podíamos haber entrado a un restaurante, sí, pero había que trabajar más rápido, y ya después llega uno y ya puede comer, la cuestión es que tú te, te contagies del amor, que, te contagies del amor que hay que demostrarle a Yahweh, él no necesita nada nuestro, nosotros sí necesitamos darle, demostrarle ese amor, Baruch Hashem Yahweh, Sebaot, ahora, lo que sí es grave, anótalo, es un insulto, a la majestad divina, no expresarle, Kapoz, y entonces el eterno toma juicio, es un insulto, a la majestad divina, no expresarle Kaboz, no expresarle honor, ese sí es un insulto, y el eterno, no puede ser burlado, dice la Biblia, y entonces lo que hace el eterno, dice, no quieres exaltar, y lo aparta, no quieres venir a Shabbat, lo aparta, no te gustan las, mis muadín, mis muadín, dice Yahweh, no las muadín de Israelita, sino las muadín de Yahweh, no te gustan mis muadín, las aparta, no quieres entrar al pacto, lo aparta, no hay problema, no hay problema para él, no hay problema, no hay problema para él, pero nosotros sí nos meteríamos en problemas, y graves, entonces, dije, y dije bien, la gloria es para Yahshua, es un insulto, a la majestad divina, no expresarle, Kapoz, no expresarle, honor como él se merece, por eso se oye fuerte, pero lo digo, por el bien de la quejilá, si no le vas a alabar como él se merece, mejor cállate, y no estoy diciendo ninguna leperada a la quejilá, si no le vas a alabar como él se merece, mejor cállate, porque, creo que puede ser, más factible que el eterno después, te llame al arrepentimiento, que sigas alabando de una manera irreverente, con las bolsas, las manos en la bolsa, que no le alabes con todo tu corazón, es un insulto, si a la majestad divina, por lo tanto, no te equivoques, y que no me equivoque yo tampoco, en la manera de exaltar a Elohim, él merece toda capoz, todo honor, todo, no la mitad, no tres cuartos, no poquito, todo honor merece él, todo, si logra este bello grupo, distinguir que es todo, poquitos, este bello grupo, este bello grupo, si logras entender lo que es todo, entonces vení bañado, vení perfumado, tu paroje limpio, planchadito, perfumadito, tu talib planchado, perfumadito, tu limpiecito, oliendo a rico, oliendo sabroso, siendo perfectos, en cuanto al mandamiento de la Torah, amar a Yahweh, entonces así le estamos dando honor, y vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, valga la redundancia, él no, él no, necesita, tu honor, ni el mío, nosotros si necesitamos darle, honor, a él, recuerda lo de los dos guajolotes, cuanta reverencia para el doctor, y un médico nada más, tremendo, ahora, en la Torah, estaba prohibido, ofrecer animales con defectos, estaba prohibido, estaba estrictamente, prohibido por Yahweh, ofrecer animales con defectos, ahora, que hubiera pasado, ponte a pensar, si a sus gobernantes, en la tierra, le regalaran, esos animales con defectos, que pasaría, si viene, el presidente de la república, y tú lo recibes en su casa, en tu casa, y le das un guajolote, que le falte una pata, una pierna, una ala, tal vez, el presidente, lo recibiría, acaso, con agrado, te lo botaría la cara, siendo un humano, que no será Yahweh, que no será Yahweh, quien es Yahweh, el todopoderoso, entonces, ponte a pensar, y yo también, que él merece, todo honor, todo, no medio, no medio alabarle, no medio Shabbat, a ver ahí, a ver, que como me siento, no, me siento deprimido, voy a Shabbat, a ver si con la danza, agarro tanto, que es eso, no, no, no vienes a danzar, para tu carne, esa si me gusta, no, le tiene que gustar a él, acaso, entonces, vuelvo a repetir, los gobernantes, aceptarían ese animal, quedarían bien o mal, ante sus gobernantes, como quedarías tú, como quedaría yo, si le ofreciéramos, un guajolote, perdóname la expresión, pavo pues, para que se oiga más, nai, pavo, como, 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 como se sentiría, el presidente, como te sentirías tú, como te sientes al, al, exaltar, al alabar al eterno, que no será con el ojín, en la manera de exaltarle, por lo tanto, exáltale, exáltale, con, jacol, caboz, jacol es, todo, todo, arriba, todo, todo, jacol, jacol, caboz, con, todo, honor, mira, cuando a veces, vemos los noticieros, vemos como reciben, reina Isabel, que estaba más perdida, que el diablo, pero bueno, como la reciben, los carruajes, los soldados, ni se mueven, etc., ni pestañean, decir, que honor le dan a su reina, es humana, me voy a bajar, un tantito, va al baño, igual que todo ser humano, va al baño, o tú crees que la reina Isabel, no va al baño, va al baño, tiene que ir al baño, si no se tapa la señora, tiene que ir al baño, si me están escuchando, y que honor le dan a la reina, que tremendo, es increíble eso, y ponen un orquestón, y al mejor tenor, se le revienta casi el chaleco, que cante para la reina, la reina lo mejor, tienen que probar el alimento, antes los ayudantes, por si cae envenenado, entonces no se lo come la reina, cuidar a la reina, todo honor, de que estamos hablando, entonces los ven a Israel, a quien damos honor, a Yahweh, nada más, a los demás los respetamos, amamos y amamos con cariño, sean ven a Israel, pero al eterno es, caboz, honor, esa es otra cosa, barujasen, Yahweh, ahora entonces, su majestad en el cielo, que es Yahweh, en la tierra, y en todo lugar, necesitamos nosotros, demostrarle, que, caboz, todos, caboz, a ver, no adelante, en medio y atrás, todos al mismo tiempo, todo honor, pero si yo peco, ya no le estoy dando honor, el honor que él se merece pues, si yo no guardo bien el Shabbat, ya no le estoy dando honor, si yo vengo a predicarte, de mala manera, con flojera, otra cosa es predicar fuerte, exhortar, si yo vengo de Malagana, ya no estoy dándole el honor, porque no te tengo que rendir, ese honor es a ti, a ti te tengo que predicar bien, para que se entienda la Torah, y yo tengo que seguir aprendiendo más, de otros mores, pero el que merece, y necesitamos nosotros, es darle honor a Yahweh, él merece ese honor, los mandamientos los estás guardando, ya entraste al pacto, es una orden, es un mandamiento, no es opcional, no es si te quieres poner el talit o no, al menos que seas Gojim, no, te toca el talit, perdóname, para ti no es, te ponemos mejor un chal, o a ver qué cosa te ponemos, pero para ti no es el talit, pero si eres Bena Israel, te toca talit, es una bendición, aleluya, tú no puedes seguir todavía así, entre una cosa y otra, no, entre la verdad y la mentira de Roma, no puedes seguir así, ahora, si se da, pongan atención y anótelo, si se da a Yahweh, lo mínimo, o deficiente, no se vaya a confundir, no te vayas a confundir con la administración, si se da a Yahweh, lo mínimo, o deficiente, anótalo con letra grandota, y signos de interrogación, ¿cómo podremos pedirle en abundancia? esto, si lo escuchan algunos pastores cristianos, seguramente lo van a traspolar, para la prosperidad económica, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de darle honor en todo, si se da a Yahweh lo mínimo, no estoy hablando de dinero, nada más, no, 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 deficiente, ¿cómo podremos pedirle en abundancia? ¿cómo podría yo estarle pidiendo, Padre, permíteme llevar tu Torah, a muchos países, eso es abundante, le estoy pidiendo abundante, ¿cómo podría yo pedirle? si le alabo a medias, si no tengo fuego para alabarle, si no guardo la Kedushah, si no guardo la santidad, si vengo aquí todo chilapastroso, perdón la malificación, sin bañarme, no perfumado, no tratando de agradar al Rey, ¿cómo podría yo pedirle en abundancia? no me lo daría, no me lo daría, no te lo daría, necesitamos en abundancia, muchas cosas, darle Hakol Kabot, entonces le damos todo honor, guardando los Mishpatín, los Jukín, todos los Mishpatín, y entonces él dice, sí, él nos honra, entonces él honra, al que le honra, y eso está en la Torah, en la Tanaj, en la Tanaj, piensa, ¿te falta algo? ¿no será que tú estás, no le estás honrando a él? y no vayan a confundir esto, con una administración de secta, de la prosperidad económica, si te falta algo, es porque probablemente, no le estás dando todo al Eterno, digo otra vez, no estoy hablando de que, del diezmo, del mácer, eso es obligación, eso es un mandamiento, eso no es discutible, no es discutible, eso está también en el Brijadashah, ese es un mandamiento, entrar al pacto, es un mandamiento, de Abraham a Bino, venir a Shabbat, es un mandamiento, no es un favor, no es un regalo, no son guajolotes, no es un regalo, es una orden del Rey, que le alabemos, es una orden, es un mandamiento, que te guardes en santidad, que no mires a las mujeres, que no tomes dinero ajeno, que tus manos estén limpias, puras, santas, es un mandamiento, es una exigencia del Eterno, para sus hijos, y al que no lógico, le tocan marazos, vamos a ver, por eso te decía, que si hay algún pastor cristiano, que vaya a escuchar esto, lo puede transportar, ah, entonces, entonces voy a dar más, para que me dé más, no, no es así, en cuanto dinero, no, estamos hablando, de la santidad, de la Kedushah, Proverbios, Micheli, perdón, Bereshit, Proverbios, no, Génesis, perdón, 4-4, Génesis 4-4, ciertamente, si en Micheli, hay enseñanzas de ello, Bereshit, 4-4, perdón, cuando lo tengan, me dicen un amén, mis amados, Ajin Hamudin, que dije, hermanos lindos, Ajin Hamudin, que gozo, ya dije, que no tienen que ver nada, con jamón, Ajin Hamudin, que dije, aleluya, Bereshit 4-4, y Génesis, trajo también, de los primogenitos, de sus ovejas, de lo más gordo, de ellas, y miró Yahweh, con agrado a Génesis, y a su ofrenda, a ver todos, el 4, Amen, ahora, como, a ver, vamos a ir por partes, y con eso termino, porque ofreció, de lo más gordo, de las ovejas, tenía que haber, algo antes, de la oveja, la disposición, de su corazón, pero no me estoy, refiriendo, nada más, el hecho, de dar dinero, dar la ofrenda, de la oveja más gorda, no, no, tenía que haber, la disposición, de darle, al eterno, caboz, honra, si no, ni siquiera, y eso fue lo contrario, a lo que le sucedió, a Caín, él ofreció lo peor, porque, porque no había, en su corazón, darle, Jacob, caboz, a Yahweh, esto se puede, malinterpretar, de muchas maneras, nada más, para sacar del dinero, a la gente, en las pobres congregaciones, que están perdidas, y el único rico, ahí es el pastor, no, 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 nosotros, no lo transpolamos, así, nosotros lo administramos, en que, tiene que haber, algo antes, de una acción, si tú, dices, bueno, Roe, yo quisiera, que hubiera más discos, y ciertamente, yo me uno, a la obra, yo, de veras, hoy convoco, a la Kejila, viene una gran misión, para esta Kejila, aleluya, voy a tener que ir, a muchos lados, y entonces, tiene que haber, varones aquí, preparados, ungidos, dándole, Jacob, caboz, toda la honra, al eterno, pero tú también, tú también, viene una, un trabajo, tan precioso, para esta Kejila, que ni siquiera, nos podemos, imaginar, resultado, de que es, porque el eterno, le plació, poner su luz, su or, y no somos los únicos, ni los mejores, porque, tiene que haber, un porque, Jacob, caboz, esa es la respuesta, Jacob, caboz, esa es la respuesta, porque, yo le doy todo, honor, y si tú, también le das, todo honor, Baruj Hashem, Yahweh, y si no le das, todo el honor, Baruj Hashem, Yahweh, él de todas maneras, es bendito, por siempre, aleluya, 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 ahora, analicemos, le llevó lo gordo, tenía que haber, algo antes, en su corazón, ahora, como está tu corazón, no he terminado, deja de chismear, no he terminado, no he terminado, como está tu corazón, estás cumpliendo, los mandamientos, Shabbat, Madin, ya entraste al pacto, ya entraste al pacto, de Abraham, no has entrado, no le estás dando, Jacob, el cabot, no le estás dando, Jacob, el cabot, o ya entraste al pacto, pero todavía, hay algo en tu corazón, que no ha sido limpiado, entonces, ¿de qué te sirve el talit? Judas está en el infierno, con todo y talit, y cip, cip, qué tremendo, es, Jacob, cabot, toda honra, en espíritu, en alma, y en cuerpo, y oliendo ricos, que suba como grato aroma, la jale, la alabanza, la exaltación, pero también mi vida, porque puede ver que, a lo mejor alguien aquí canta muy bonito, y es muy entonado, pero subirá su jale, su alabanza, su exaltación con agrado, como besamín, eso es importante, y en este Shabbat, esa es la primera parte de cabot, cómo darle la honra al rey, tú te preparas, para ir a ver muchas personas, y te embelleces, porque no para el rey, pero en lo interior primero, y también en lo exterior, aleluya, aleluya, vamos a ponernos de pie, déjame hacer una oración por ti, yo te bendigo, yo te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿aceptas la bendición? yo te bendigo, fíjate muy bien, lo que estoy diciendo, tiene mucho, mucho peso, yo te bendigo, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, HaMashiach, es una bendición de peso, muy fuerte, Jacob el Kabot, le estamos dando toda la honra, cierra tus ojitos, no como un acto religioso, sino para que no te distraigas, Jacob el Kabot le estás dando, en Shabbat, en su día, en lo que él determinó, ayer me hacían esta pregunta, los ajín, ya prácticamente son mesiánicos, oiga, y usted cierra su consultorio, en sábado, en Shabbat, sí, porque hay pocos roes, y hay millones de médicos, y roes somos muy poquitos, y los que les damos, Jacob el Kabot, somos muy poquitititos, entonces mi consultorio puede estar cerrado, y la gente no se va a morir, porque hay muchos hospitales, y muchos médicos, pero roes, muy poquitos, ahora, congregantes, cierra ahí tus ojitos, congregantes, tú estás aquí congregado, le das Jacob el Kabot, le das Jacob el Kabot, en tu danza, o es para que te vean, pasas con alegría, recuerdan, del Bet Hamikdash, recuerdan, la libación del vino, la fiesta, perdóname la expresión, estoy diciendo, una fiesta grandotototota, y tocaban los músicos, por la libación del vino, como pasas por tu pan, como pasas por tu vino, como bendices a tus hijos, como bendices a tu esposo, a tu esposa, como bendices esta quejilá, la que lo bendice es el eterno, pero lógico, la bendición de llevar almas a los pies de Yahshua, porque viene pronto, ya entraste al pacto, no es para ti, no es para ti, entonces, no, no le estás dando toda la honra, pero recuerda, que no es un regalo, lo que él te pide, mi amado, es un mandamiento, no es opcional, es un mandamiento, no es opcional, no te está pidiendo un regalo, te está dando un mandamiento, a ti y a mí, yo me pongo en primer lugar, te tengo que poner el ejemplo, el ejemplo es Yahshua, pero lógico, él quiere, bueno, el pastor está guardando la Torah, me está dando testimonio, o es un payaso en clenque, que no hace nada, el pastor entró al pacto, cuando se lo determinó Yahweh, ya te dije, yo sentí en mi corazón, circuncídate, voy a yo, circuncídate, 30 años, bendito eres Yahshua, fui a mi consultorio, todavía yo no sabía de Torah, circuncisión, sentía que era un mandamiento, es Shabbat, estás guardando bien Shabbat, honras al Rey con todo tu corazón, Kabot, Hakol Kabot, honras al Rey, te has molestado, porque se te ha dicho, que no vistas como los Goyim, que la vestimenta de la mujer es falda, te has sentido ofendida, porque se te dice, que no vengas con Escote, te has ofendido por ello, Hakol Kabot, no le vas a llevar un regalo al Rey, es un mandamiento, es un mandamiento, y Él honra a los que le honran, y si tú estás viendo con tus propios ojitos, amado precioso, preciosa en el Eterno, el Eterno, bendito es su nombre, está usando esta Kejila, y vuelvo a repetir, que no somos los únicos, ni los mejores, si tú estás viendo con tus propios ojos, que están naciendo otras Kejilot, en muchas partes del mundo, que el Señor le plació, usar esta Kejilot, para parir, en el buen sentido, lógico siempre, otras, que nacieran otras Kejilot, de esta, es porque, algunos, muchos, no sé, si le damos, si le honro con todo mi corazón, si le honro con todo mi corazón, y le alabo con todo mi corazón, y si Él me dice, haz esto, sí, haz el otro, sí, haz esto, sí, para el trabajo secular, nos desvelamos, te voy a decir algo, pero no te lo voy a decir, ahí con tus ojitos cerrados, pero no para que, ay que buena gente se le pasó, 48 horas prácticamente, no dormí, pero me siento gozoso, lleno de los ácodes, porque fui a cumplir, lo que el eterno puso, ve, háblales, 48 horas, yo no sé cómo aguanté, dormí hoy un poquito más, de lo que duermo, para reponer fuerzas, pero no, no repuse eso, y yo me siento ahorita fuerte, ¿de dónde viene esa fuerza, mis amados preciosos? ¿el Ruah Hakodesh? ¿Acaso sentí el cansancio allá? Sí, probablemente sí, un poco de sed, pero no, nuestra sed era llevarles la palabra a los perdidos, nuestro apetito, nuestro pan como Yahshua HaMashiach, era hablar la voluntad del Padre Eterno, y mira que se enamoraron de la Torah, y se van a levantar muchas quejilot, en el Distrito Federal, y lo profetizo en el Beshengadol, de Yahshua HaMashiach, ahora abren los ojitos, fíjate muy bien, el Rohe Palacios, no salva a nadie, la quejilá gozo y paz, no salva a nadie, lo hemos ministrado mucho, no crean que decían, no, si te sales, ya te mueres, y ya, ¿qué es eso? No, pero sí hay algo tangible, hay algo que lo estamos viendo, no, no, no estamos ciegos, lo estamos viendo, aquí está la or, la luz de Yahshua, te puedes explicar congregaciones en Guatemala, en Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, España, Estados Unidos, Canadá, te puedes imaginar, ¿qué es eso? ¿Para quién es la caboz? Para él, te puedes imaginar, cantidad de estados de la república, que ya se levantaron quejilo de esta, que no nos interesa la honra a nosotros, sino que le den la honra al rey, que no nos interesa que se llamen gozo y paz, no nos interesa eso, que no nos interesa recibir los diezmos, como en las coberturas cristianas, que eres la cobertura, tú eres, tú eres, yo te estoy dando cobertura, entonces me tienes que mandar los diezmos, eso no existe en el mesianismo, eso es robo, aquí el dinero se emplea para la obra, mi amado, cada quien debe trabajar, no sé si logres entender, en qué clase de quejilá, te puso el Eterno, porque si no has entrado al pacto, si no guardas Shabbat, si no mencionas Yahshua, con todo tu corazón, no le das jacol cabot, no eres Benetrael, y esto no es fariseísmo, como pusieron en Youtube, que yo era un fariseo, que esforzaba a la gente, ¿qué es eso? No, esto es una delicia, venir al Shabbat y ver tu carita, de tus niñitos y tu carita, también como adulto, que sonríes cuando danzas, es una delicia, ¿cómo va a ser una carga? Solamente eso lo puede escribir el diablo, perdóname, pero así es, entonces, le estás dando jacol cabot, pasas con tu pan, con una ca, como si estuvieras haciendo un favor al Eterno, voy a darle el regalo de venir a Shabbat, voy a hacer el regalo de venir a tomar el pan, no hoy no danzo, que se aguante el Eterno, si no debes danzar, no debes danzar, lógico, si estás en ciertas circunstancias, etcétera, pero darle jacol cabot, por eso tú ves que cuando estamos, están todos danzando, yo voy para acá y por allá, y doy unos gritos de júbilo, y bendigo la que gira, y bendigo en primer lugar su nombre, y le alabo, y le exalto, porque le amo, aleluya, está la orde acá, de Yashua acá, si tú te sales de la luz, ¿dónde estarías? En tinieblas, en tinieblas, en tinieblas, entonces en la luz, donde esté la luz, aquí está la luz, sí, aquí está la luz, mira la Torah, aquí no roban el dinero, no, aquí no robamos el dinero, aquí no mienten, no, aquí no, yo no te voy a mentir, aquí te voy a exigir santidad, y que entres a todos los pactos, que son mandamientos del eterno, aleluya, aquí tienen frutos, tienen frutos, sí, sí, miren cuántos benditos, o sea, Yashua, Hamashiach, cuántos somos, amen, y tienen frutos, tienen frutos por fuera, sí, bendito es Yashua, la cabodes para él, hay frutos por fuera, tú mismo has sido testigo, de que vienen, de varias partes, y quieren aprender, que acaso les cobramos, no, muchos me han dicho, cuánto les debo, roe, ya me enseñó, no, no, no ofendas, eso no, no me debes nada, los ajim dan, dan, su albergue en casa, dan alimento, por eso está bendecida la quejila, y queremos que sea más bendecida, no para nuestro orgullo, no, eso ya murió, no, para darle, y que millones de la casa de Israel, y de la casa de Judá, nazcan para Yashua, alábale porque él vive aquí, y de la casa de Israel.